La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis de la semana Comienza con el domingo Los seis de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Van a seguir parrando Esperando al compañero Van a seguir parrando Y así es La vida del pescador Hombre Hombre En el mundo de pasear El que se va de chacar Se va pero vuelve más El que se va de chacar Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Aleré le está tocando Su conjunto luz azul Aleré le está tocando Su conjunto luz azul El que se va de chacar El que se va de chacar Gracias por ver el video